¡Ay, Joel Iventura! ¡El aplauso! ¡El papá del merengue! ¡Qué cosa increíble! ¡Qué alegría, qué emoción tenerlo aquí de invitado en Rimo y sus amigos! A todos ustedes, gracias. ¡Oye, para afuera la tristeza! ¡Para afuera la soledad! Así arrancamos hoy con tremenda música. En un ratito también viene Víctor Manuel. Así que vamos a entrevistarlos a todos ellos y pasarla espectacular esta noche con todos ustedes. No importa dónde te encuentres. Gracias por estar con nosotros a través de Telemundo, tu canal siempre. Bueno, dímelo. Oye, allá vamos a la hashtag. Ajá. Oye, antes, rapidito, rapidito. ¿Aquí? ¿Cómo no? Antes de empezar, mirarte. ¿Tú sabes una cosa? Que yo soy sin límite en la cama. ¿Qué? ¿Tú eres? Sin límite en la cama. ¿Tú eres? Que yo soy un sin límite en la cama. ¿Eres sin límite en la cama? Sí. No entiendo lo que me quedas. Pues es que me caigo dos veces. Me he caído dos veces. ¿Te has caído dos veces? Sí, pero no tengo límite. ¿No entendió? Juanmela, vamos, vamos a lo que vinimos. Sí, vamos a lo que vinimos, por favor. Este... Sí. Este es el arremón y a su amigo. Este es el arremón y a su amigo en hashtag. Ajá. Te relleno yo. ¿Cómo es? Te relleno yo. Te relleno yo. Sí. Yo te... Yo... No. Yo lo relleno. Yo te lo relleno. Lo relleno de... No. Yo lo relleno de... Ah, yo lo relleno de... Ajá, yo lo relleno de... Pero no es te relleno yo. Te relleno yo. Imagínate el desmadre que se va a formar si tú haces eso. Ahí está. Así que ahí está. Comente de qué ha rellenado su... ¿De qué lo va a rellenar? ¿De qué lo va a rellenar? ¿Verdad? Claro. ¿A ti te gusta de qué relleno? De... De todo. De carne, de todo. De todo, de carne. Ahí está que le pone pan. Este... Sáquela las vísceras. La bolsita que está dentro, no la puedes dejar allá adentro. No, no la deje. Se te daña el pavo. Lo puedes rellenar... A mí no me gusta con pasas. Con pasas no me gusta que le pongan pasas. Fíjate. ¿Tú puedes con las pasas? ¿Las pasas? Seguro. ¿Sí? Algo ajo con pollo con pasas. Arroz con pollo con pasas. Bueno, pero... Oye, hay gente que le echa arroz con gandula, ¿verdad? Lo rellenan de... Ajo con gandula. Arroz con gandula. Sí. Y con vianda. Sí, sí. Molía, molía. Sí, molía, molía. Sí, sí, sí. Molía. Y anda molía. Mira, mejor vamos a arrancar con la comedia porque... Si no participa, entra, entra. Oiga, este... Mikey, hace día que yo estoy por hablar por usted pero estaba buscando el momento adecuado porque es una cosa bien, bien delicada de la quiera. No me diga, no me diga, hermano. Lo más seguro, usted tiene un familiar que ahora mismo está metido en la política, lo cogieron traqueteando en su municipio y lo van a arrestar y lo van a meter preso. Mire, no se preocupe, todas las familias pasan por eso. De hecho, mi abuelo fue en un momento dado, alcalde de Trujillo Alto, lo cogieron tumbándose en los semáforos del pueblo para luego revenderlo en las navidades, tú sabes, como si fueran adornos de navidad. Y estuvo mucho tiempo, dígame. Sí, don Mikey, perdone que lo interrumpa, pero no es eso. Ah, no. Es que, mire, de verdad, yo estoy muy preocupado por mi compañero, el otro mozo que trabaja aquí. Ah, con su hermano gemelo. ¿Hermano de qué? ¿Hermano de qué? Ay, discúlpame, de verdad, yo pensé que ustedes eran hermanos porque como se parecen tanto, sobre todo por el pelo, yo pensé... Dime la vuelta, aunque sea en alambre de púa, o Chavitos Prieto, no Chaves. Ah, caramba. Ese tipo no queda nada mío. Ah, bueno. Pero entonces, dígame, ¿qué fue lo que le pasó a su compañero? A ver si yo lo puedo ayudar de alguna manera. Lo que pasa es que a mí no me gusta jugar con el trabajo de nadie. No, no, yo entiendo. Ni me gusta hablar mal de nadie. Por supuesto. Pero él, él, ese tráfala, se pasa hablando mal de todo el mundo. Es chismoso. De verdad. Es chismoso. Pues yo no me había dado cuenta de verdad que lo he hecho. Oye, usted dice unas cosas... No. ...que yo ni me atrevo a repetirlas. No, no. Porque muchas incluyen a su señora madre. A mi mamá. Sí. Y a su sistema digestivo gástrico. Ah, bueno, pues entonces tiene que ser cierto. Él debe conocer a mami porque mami está malita del estómago recientemente. O sea que si hay una conexión con él, entonces cuénteme, ajá, ¿qué pasó con el compañero? ¿Usted quiere que yo hable con él? No, mire, no, no hable con él. No puede saber que yo estoy hablando con usted, ¿no? Si sabe que estoy hablando con usted, me mata. Ese tipo le dan unos arranques de ira, así de la nada. No, de verdad. Y se pone bien, bien violento. Es un tipo violento de verdad. Bueno, imagínese, el otro día vio una cucaracha y le tiré miedo. Y la pisó, y la pisó muchas veces hasta que la mató y la dejó, la dejó aplastar. Y no conforme con eso, todavía tenía esa rabia por dentro. Y buscó flit y cogió y profanó el cadáver y le echó flita encima. Ay, Dios mío, pobre cucaracha. O sea, un acto como bien saico, ¿verdad? Y no conforme con eso, cogió un limón, lo picó por la mitad y le echó el jugo del limón en los ojos a la cucaracha para que las dieran. Ah, pobre cucaracha. Pero ¿sabe qué? Yo creo que esa es la Navidad que lo ponía así. ¿De verdad? Hay gente que le pasa eso, ¿verdad? Que la fiesta le empeoran ese alcoholismo crónico que él padece. No me diga, también es alcohólico. Sí, ¿usted no lo sabía? No, pero no se le nota. ¿Qué? Imagínese, imagínese si tiene problemas con el alcohol. El otro día salió de una fiesta, bien borracho, borracho, jendío, cayéndose. Llamó a un Uber y cuando llegó el Uber, se montó, le dio la dirección, el Uber no se movió. ¿Por qué? Porque se le olvidó que la fiesta era en la misma casa de él. Oh, caramba, qué percance. Yo me imagino que lo que le debe estar pasando a su compañero es que debe estar un poco estresado con todo el trabajo de las Navidades, que siempre se acumula más trabajo. Eso mismo le iba a decir. Yo creo que, estaba pensando yo, ¿verdad? Y me perdona, que quizás, y es por el bien de él únicamente. Si usted le da unas vacaciones largas, bien largas, puede ser las de enero, febrero, marzo, abril, mayo, por ahí. Bien largas, a lo mejor el hombre arregla esa cabecita loca que tiene. Claro. ¿Verdad? Y se destreja. Mira, venga acá, no hay problema. Yo no voy a decirle nada, que hablé con usted, pero yo voy a tomar cartas en el asunto. No se preocupe, que yo voy a solucionar este... Mira, te voy a decir una cosa. Allá afuera no había ningún árbol de Navidad, ¿ahíste? ¡Ay, me mata el loco! ¡Me mata! No había ningún árbol de Navidad, había allá afuera. Yo lo que le dije, que está bien violento, mire cómo está enchumbado así de lo agitado que está. Mire eso, el tipo es un peligro, a mí me da miedo, yo tengo terror. Sí, ¿verdad? Ahí no había ningún árbol de Navidad, ¿ahíste? Y yo estaba allá afuera, ¿ah? ¿Esto de que yo estoy así mojado? ¿Pero qué es? Ah, ¿cómo que qué es? ¿Qué es lo que está mojado? ¿No es sudor? No, de ningún sudor, nada. Es que ahí no había ningún árbol de Navidad. Yo estaba allá afuera esperando que llegara el árbol de Navidad, que supuestamente tú me dijiste que llegaba. Y hay un boquete que está allá afuera desde María, frente a este restaurante. Pasó un camión, salió un splash, me enchumbó y estoy, mira, como agua de latrina, como de pozo de muro. La verdad es que apesta como a perro tuco, ¿verdad? ¿A tuco? ¿Tú quieres ver mi tuco? ¿Tú quieres ver mi tuco? ¿Tú quieres ver mi tuco? ¡Tira para adelante! ¡Va a enseñar el tuco! ¡Va a enseñar el bravo! Pero espérense de verdad, cálmense. Cálmense de verdad. Mira, yo honestamente, como que ahora yo pensando, yo no recuerdo haber ordenado ningún árbol de Navidad. Yo no lo recuerdo. Ah, no, pues mire qué cosa, lo habré soñado, ¿verdad? A lo mejor fue que usted lo soñó. Ay, mira. Ahí tiene. Ahí tiene. Caramba. Para que siga soñando con pajarito, para que sueña ahora. Sueña ahora. No, pero espérate un momento. Está bien, hermano. Estoy bien, estoy bien. Usted parece que sí tiene problemas controlando su ira, tiene que calmarse. Hermano. O sea, le voy a hacer una pregunta. ¿Usted, por casualidad, ha bebido hoy? Oiga, oiga, pero ¿quién le está diciendo que yo estoy bebiendo aquí? Bueno, me lo dijo, tú sabes, un pajarito, me lo dijo. Un pajarito fue el que me lo dijo. Tú sabes. Pero mira qué pasó. Ay, el pajarito que... Bendito. Estoy bien, estoy bien. Está muy bien. Mire los cuadros, son importantes. El pajarito quería salir volando por la ventana y no encontró la salida. Eso fue lo que pasó aquí. Ok, mire, hermano, no hay ningún problema. Usted no tiene que negar nada. Estas cosas... Pero que negar, ¿qué? No, déjeme explicarle. Pero es que yo... O sea, yo también he sido una persona que ha sucumbido al vicio de las drogas y del alcohol. Pero mire. No hay ningún problema. Y yo me superé. ¿Y sabe cómo lo hice? Con un poco de terapia y con mucho cannabis medicinal, ¿ves? Y usted puede hacer lo mismo. Pero es que yo no... Así que yo le voy a exhortar a usted, hermano, que yo le voy a dar a usted un par de semanas de vacaciones para que usted organice esa cabeza, organice la mente y organice las cosas que usted tiene en su casa, ¿ves? Jefecito, no hagas eso en Navidad, que en Navidad es que me llega buena la propina a mí. Aquí es que se llena esto, aquí no me hagas eso. Hermano, no hay ningún problema. Yo le voy a dar las vacaciones pagas con sueldo. Incluso le voy a adelantar el bono de Navidad. E incluso le voy hasta a dar un bono de productividad, como va a ser la Autoridad de Energía Eléctrica. Porque digo yo, si el gobierno está listo para votar, chavos, yo también puedo votar los míos. Así es, ¿verdad? Pues jefe, ¿sabe qué? Yo también tengo problemas. Yo tengo problemas con la adicción. Yo soy drogo dependiente y con la bebida también. Oh, caramba. Como me pica. De verdad, mire, yo cuando me afeito, cojo el aftershave y le echo agua tónica con limón y me lo bebo. ¿De verdad? De verdad. Y yo tengo un vicio negro. Un vicio negro con él, el mentol. Yo cojo el bixi y me lo como así en cucharada, como si fuera yogur. Oh, caramba. Oh, qué picor. Parece que estamos pasando en el trabajo una epidemia de vicio, de drogadicción. No hay ningún problema, hermano. Yo les voy a dar también unas vacaciones a usted. Pero lo vamos a hacer en las navidades que viene, del año que viene. Está bien. Y así los dos pueden coger sus vacaciones. Pero miren, vamos a terminar esta conversación porque ya empezó a llegar la gente de la actividad. Ahí llegó el pianista. Ok. Mira, el piano es suyo, hermano, como en su casa. Yo regaló. Los dejo a ustedes, ¿verdad? Para que reciban la gente, sigan con el buen trabajo. Jefe. Gracias. Jefe, jefe. Gracias. Gracias. Hermano, para eso estamos. ¿Y sabe qué? Mami ya está mejor del estómago. Y le voy a decir que usted le envía saludos de su parte. Por favor, por favor. Usted siempre está pensando en ella. Siempre pienso en ella. Gracias, de verdad. Cómo no. Te agradezco de corazón. Agradezcaselo a su hermano y compañero que lo que ha hecho es hablar bien de usted para salvarle su trabajo. Sí. Usted es un buen hombre. Qué bonito, ¿ah? Te salió el tiro por la culata, ¿ah? De que tú hablas, de que tú hablas. Hablandole más al jefe de mí para que me voten. Yo. Qué mal agradecido tú eres. Así que mal agradecido hablando ahí. Qué mal agradecido tú eres. Yo lo que le dije es que yo estaba preocupado por ti, que te veía en los últimos días cansado, demacrado, que tenía los ojos hinchados como Georgie Navarro. Destruido. Es más, últimamente, yo te veo a ti y es como si viera a mi abuelito que en paz descanse. Bendición, ¿viste? Creo que es mi abuelo. Así. Te da cuenta y ¿qué te conseguí? ¿Qué te conseguí? Te conseguí dos semanas de sueldo. Digo, paga. Dos semanas de vacaciones con sueldo pago. Y te conseguí también un bono de Navidad adelantado y mira cómo tú me tratabas. Mira cómo tú me tratabas. Claro, claro. Entonces, ¿quién fue el que le dijo que yo estaba aquí bebiendo? No sé, no sé. Eso se lo dijiste tú. Pregúntale a él. Tú fuiste que le dije. Te cállate la boca. Hablamos después, hablamos después. Esta mesa es mía. Y cambia esa cara que estamos en Navidad. Parece un puerco muerto. Bueno, bienvenido. 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 Bienvenido, por favor. Los menús están en la mesa. Gracias. Gracias por estar en el Monchi y el Coquí. Gracias por estar en el Monchi y el Coquí. Bienvenido. Sí. Aquí están los menús. Bienvenido al Monchi y el Coquí. Gracias. En un momento les traigo agua y pan con ajo. Gracias. Están en su casa. ¿Cuánto lo siento? Gracias. Buenas noches. Bienvenidos al Monchi y el Coquí. Empezando aquí con el encendido navideño a gozar. Bien. Vamos a empezar rápidamente. El año pasado fue un año muy difícil. Pero este año a llorar para maternidad. Para el cementerio a llorar. Maestro, por favor. Cuando a mi hijo se va. No, esa no, esa no. Espérate. Tiempo, tiempo. Esa no. ¡Empieza la Navidad! ¡Eso! ¡Sabor! ¡El lecho se coge, se mata y se pela! ¡El lecho se coge, se mata y se pela! ¡Se pone en la nace de la cancha! ¡Todo junto! Pero, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Qué es lo que usted está haciendo? Miren, de verdad, disculpen. De corazón, no, no. De verdad, discúlpenme. Aquí ha habido un error. Parece que el amigo se confundió porque el encendido de la Navidad es mañana. Pero la cena, por recordación del requiem, por la muerte de don Manuel Urrutia, es hoy. Y eso es lo que estamos conmemorando en el día de hoy. Eso era hoy. Eso era hoy. Eso era hoy, lamentablemente, para usted. Así que, mire, por este error que hemos cometido, nosotros nos vamos a comprometer. Con todo lo que ustedes vayan a comer y se vayan a beber, va por la casa. Va de gratis. Está bien. Pueden pedir. Todo va a ser de gratis. Y usted, hermanito, cójase dos semanas de vacaciones, ¿sabe? Pero sin sueldo y sin bono de Navidad. Y todo lo que ellos se beban y todo lo que ellos coman, lo voy a descontar de su sueldo por haber cometido este error porque no me parece muy sentimental de su parte. Está bien. Y las mesas las voy a atender yo. Sí, yo también. No, claro, claro que sí, caballero. Cuánto lo siento. Gracias. Cuánto lo siento. Ok, ok, tengo viste de palomilla y tengo pollo de lajillo. Tú lo sabías, ¿verdad? Tú lo sabías, ¿verdad? El que llora último llora mejor. ¿Viste? Ok. ¿Por qué se fue? ¿Por qué se fue? Oye, te incluye tostones o papitas fritas. ¿Qué quieren? Tostones o papas fritas. ¡Miren, mi hermano llegó! Próximo, próximo. Bienvenidos a Yunaire por el Camp Postal. Un envío, ¿verdad? Ok, te lo mandamos. Claro que sí, por aquí. Ok. Firme por aquí. Rapidito. Muchas gracias por aquí la salida. Gracias. Próximo. Dios mío, se nota que es Navidad. Todos son dulces típicos. Otro envío, ¿verdad? Ok. Firme por aquí. Te lo mandamos también. Muchas gracias. Ay, Dios mío. Aquí está. ¡Cala! 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 Pero, yo no sabía que tú tenías turno hoy. Dios mío. Pero, lo que pasa es que vengo de partida porque estoy esperando que me llamen de mi otro trabajo para irme. Ah, ok. Sí, sí, sí. Ah, pues... Ah, mira, creo que ahí está. Todavía no es falta para irme. Ay, de verdad. Pero quiero quedarme a tu lado. Mira, pues, qué bueno porque tú sabes que Hansel hoy escoge el empleado del mes y tu padre sabe... Ay, tú sabes cómo él se pone y le toma fotos a todos. Es como que se emociona demasiado, ¿verdad? Con todo. Sí, sí, se emociona mucho, se emociona mucho. Sí, se emociona demasiado. Mira, pero qué bueno que tienes esa energía porque así podemos terminar más rápido. Sí, vamos a tenerlo ya. Toma. ¡Coya, coya! Aquí hay coquito. ¡Coquito! ¡Coquito! ¡No, coquito! ¡Adiós! Déjame acuencharlo. Aquí es pintado, no se puede enviar. Ah... Aquí es pintado. No. ¿Aquí? Déjalo para nosotros. Aquí es lucecito. ¡Míjate que yo soy de lápido! Mira. Hay lucecitos ahí. Súper, súper rápido. Ok. Para enviarlo también. Dios mío. Ahí está. ¡Ay! ¡Ay! Aquí está. Mira, ya los vamos a enviar. Ok, mira, ya yo atendí gente. Me falta registrar. Me falta, sí, registrar, enviar. ¿Registrar? Registrar, enviar. ¡Ah! Enviar. Enviar. Ok. ¡Ah, espérate! Me falta rechazo para embolso. Rechazo para embolso. ¡Ay, Dios mío! ¡Rechazo para embolso! Ese, ese está en el chazado. Ese no va. Mira como tú le dices. ¡Viste que soy bien rápido! Oye, viste, lo hice todo como tú me has enseñado. Pero, falta que tú vayas a enseñar algo más. Pero tú has aprendido bien rápido, tú has aprendido bien rápido, tú has aprendido bien rápido. Tú algún día puedes ganar la entrada del mes, pero como siempre lleno yo. ¡Me encanta tu confianza! Pero yo llevo un mes aquí y quizás ese premio es mío. Dios mío, me lo quedó todo en el pecho. ¡Pero, to, 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 to! Acabo de venir de imprimir la foto de empleado del mes. Todavía puedo oler el olor a tinta RGB 72. ¡Carteros! ¡Aten! ¡Ja! ¡Ja! ¡Presente! ¡Ja! ¡Fuego march! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Ari! Y ahora, el empleado del mes es nada más y nada menos que... ¡Tarototototá! ¡Sí! A ver, pues, llegan, otra vez. Estaba un poquito quemado de la playa. ¡Sí! ¡Me puse que la pila! Y... ¿Ese hijo soy yo? ¿Ese es Carlos? Por supuesto, Piro, porque Carla ha ganado el empleado del mes. ¡Ay! ¡Gracias, Hansel! ¡No me lo esperaba! ¡Gracias, Hansel! ¡Gracias, Hansel! ¡Gracias, gracias! ¡Vamos a ponerlo por aquí! ¡Ajá! ¡Pero! ¡Muy bien! ¡Pero yo siempre ganaba! ¡Sí, sí! Bueno, usted siempre ganaba porque usted era el único empleado. ¿Ven? ¡Ay, Dios mío! ¡Miren mi equipo de trabajo! ¡No, no lo puedo creer! Hace 12 años, éramos solamente una persona, yo empecé este negocio. 12 años después, somos tres. ¡Somos tres! Imagínense todo lo que puede pasar en 12 años más. Vamos a tomarnos un selfie, ¿les parece? Claro. Vamos a tomarnos un selfie. Vamos a ver. Júntese un poco más. Ahí está. Selfie. Muy bien. Hashtag UPP, crecemos contigo. Esto es increíble, ¿sabes? Esto es increíble. Dos cámaras. Los celulares ahora tienen dos cámaras. Antes había que retratarse como así. Y uno no sabía que se está... Pero ahora es cámara por aquí, cámara por acá, cámara por aquí, cámara por... Mire, una cámara aquí, otra cámara acá. Es increíble. Antes los celulares, ¿saben qué? Bueno, antes de los celulares, los teléfonos tenían cable. Para escuchar y para estar conectado. Imagínense lo que... No, no, no se me ha cagado. No me ha contestado. Se supone que yo ganaba. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Bueno, Piru, como le digo, no es ganar, Piru. Es ser parte del equipo Carla. Durante este mes ha hecho un excelente trabajo. Ella ha sido sinónimo de lo que representa United Puerto Rican Postal. Servicio eficiente y rápido, porque UPP te lo mandamos primero. A ver, repita. UPP te traicionamos primero. ¿Qué pasó? Como si yo estoy bueno en esto, ¿eh? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo que fue lo que pasó? ¿Qué usted hace a ver en el trabajo? ¿Qué usted hace? Que yo poncho rápido, mire. Sí, sí. ¿Qué yo poncho? Sí. 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 Piru, 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 Piru. No me... Piru, Piru. Usted precisamente poncha rápido y no lee lo que está ponchando. Y cuando estampa, poncha tan rápido que rompe los paquetes, Piru. Y entonces tenemos que pagar reembolso sobre ellos. ¿Usted entiende, Piru? ¿Puedo mejorar? Vamos a ver. Piru, Piru. Un poco más lento, más delicado, sí. Piru, Piru. Piru, Piru, yo no lo puedo creer, chico. Nosotros somos colegas, trabajamos juntos, estamos aquí todo el tiempo. Y tú no te alegras por mí, por yo haber ganado la empleada del mes. Mira, Hansel, de verdad, que a mí no me interesa ser la empleada del mes. De verdad, yo soy una mujer que trabaja por lo mío. Yo no estoy aquí por premio. Si sigues hablando así de bonito, me voy a tirar encima. No, está bien, Piru, Piru. Vamos a hacer una cosa. Vamos a tratar algo nuevo. Le voy a dar una segunda oportunidad. ¡Sí! El próximo cliente que llega, si usted lo atiende sin ningún tipo de problemas, yo... Corona, lo que pasa es que estamos haciendo una revaluación del empleado del mes. Y le toca a Piru atender al próximo cliente. Usted es el próximo cliente, así que le toca a Piru atenderlo. ¿Y usted aquí o tengo que hacer la fila? Por favor, lléganme a hacer la fila. Esto es increíble, aquí no hay nadie. Y siempre tengo que hacer la dichosa fila, mira esto. Estupidez esta. Yo estoy... Dios mío. Ya llegué. ¿Puedo? Calla. Muy bien, Piru. Está muy bien. Ok. Bien. Este es un correo que se va a ayudar. Mire, este... Este es un paquete frágil. Es muy frágil. Y únicamente yo vengo a este correo porque me queda de camino del trabajo a mi casa y además porque cierra tarde. Es bien frágil, les repito. Tiene adentro un frasco con todas las arenas de las playas que yo he visitado con mi hija. Para mí es muy importante, hermoso. Y se ha coloreado cada arena de un color. Hay muchas arenas oscuras porque mi hija estaba en un momento muy fuerte después del divorcio. Este... Pero es bien importante para mí. Vamos a salir cuidados de esto rápido. ¿Ok? Rapidito. ¿Ok? Para que no pase nada malo. Para que no pase nada malo. Ya estoy lleno. Piru. Piru, por Dios. Suave. Que ningún cliente te dé estrés. Con calma. Para que ganes empleado del mes. Suave. Bien, Piru. ¿Me está haciendo bien? ¿Me está haciendo bien? Muy bien. Ok, vamos a desinstalo. Vamos a ver. Señor Corona, ¿cuál es su nombre? Usted sabe cuál es mi nombre de sobra, por favor. Corona, el señor Corona. Nunca he preguntado así con las acentuas. Vienen. Corona. 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 Se le quedó la R. Ah, Corona. Se afectó la R. Pero usted sabe el nombre de sobra. Pónchelo. Corona de sobra. Dios mío. Póngale los sellos que le tengan que poner y ya. Estamparle todo lo que le tiene que estampar y ya. Eso es todo lo que tiene que hacer. Suavecito. Muy bien. Suavecito. Muy bien. Muy bien. Exacto. Bendito. Exacto. Y ahora. Se está sobando. Con calma. Bendito, le he estado con cariño. Ya, con calma. Exacto. Y ahora te falta pesarlo. Vamos a pesarlo. Con cuidado. Si la cava, porque la cava pesa de mal. Exacto. Entonces le haría otro peso. Con calma. Está bien, pero con mucho cuidado. Cono, señor Corona. Es muy valioso para mí, ¿ok? Sí, señor Corona. ¡Pero! Por lo menos, no se muevan, no se mezclaron mucho. ¡Eso! ¡Eso! ¡Para la energía! ¡Para la energía! Salud. Fíjate, yo... No me molesta, estoy tranquilo. Fíjate, porque yo sabía que esto iba a pasar. Yo no sé para qué vine aquí. Yo estoy un poco decepcionado conmigo mismo. Y voy a hacer una pregunta que no sé ni para qué la voy a hacer. Porque sé cuál es la respuesta. ¿Tengo algún reembolso por esto? ¡Pues se me puso seguro! Yo no te dije que le pusieras todos los sellos que fueran necesarios y que le pusieras todos los documentos que... Sí, sí, sí. Señor Corona, él hizo todo eso. Pero mire, aquí dice que ninguna póliza de envío inicial incluye seguro de reembolso. ¡Excelente trabajo, Carla! Muy bien explicado. Señor Corona, eso usted lo tiene que leer en los letreros que están en el counter. No es este grande, ni este, ni este. Es el pequeño que queda en la esquina. Ahí está detallado claramente todo. Ahí está. Además, además... Tiene una lupa, porque... Mira, ese paquete era fatulo y no lo cubre seguro, aunque tuviera el seguro. Ah, es culpa mía también. Caramba. ¡Ay, Dios mío! No, no es culpa suya. Es que lo dice el letrero. Sí, lo dice el letrero. Mire, Carla, usted ha hecho un trabajo excepcional. Va a seguir siendo la empleada del mes. Mire, Piru, estas cosas suceden. Esto es un accidente en el trabajo. Usted no se dio cuenta. No hay ningún problema. Yo le voy a dar a usted una estrellita como mención honorífica. ¡Sí! Sí, se la voy a poner. ¡Sí! ¡Felicidades! ¡Sí! Mención honorífica. Muy bien. Pero fíjense, nadie menciona que yo estoy aquí parado, donde siempre y estoy esperando que me den mi reembolso, como siempre. ¿Quiere que le dé la puntita de una estrella? Coge las cinco puntas. No se salta bien, señor Corona. Señor Corona, con el permiso para información sobre el reembolso, tiene que volver a hacer la fila. ¿Qué qué? Sí, porque es otra... La fila. La fila. Porque esto está lleno. Sí. Ay, déjame irme de lado. ¡Un elefante! ¡Ah! Ese es tan loco. Ok, llegué. Ok. ¿Puedo pasar? Próximo. Bienvenido a UPPA. ¿Qué le puedo ayudar? Este... Sí, es a ver... Buscar información sobre el reembolso. Ay, caramba, para información sobre el reembolso, puede accesar a nuestra página de internet. ¿Cuál es, Piru? HNDP punto punto... Te lo mando punto com. Y llega Remo y sus amigos, Johnny Ventura. Oye, oye, oye. ¿Cómo se mueve, ah? ¿Cómo se mueve? Déjame decirte algo, que me siento muy feliz, la verdad, porque no todos los negritos de la tierra tienen la oportunidad de estar en un programa tan importante como este. Gracias, muchas gracias. Y que lo ve tanta gente. Gracias. Te voy a decir algo. Desde que bajé del avión, la gente me estaba diciendo, ¿Va a estar con Raymond? ¿Y tú? Digo, no, Raymond va a estar conmigo. Pues tú sabes que nosotros quisimos empezar hoy con música, porque qué tan buenos recuerdos. Ajá. Sí. Yo no llego ahí. Ojo, alo. Ojo. Yo no llego ahí. Y el baile te mantiene con esa energía 62 años de carrera. Así es. Y como dice Gilberto, ir contando. Ir contando. 106 producciones. Y algunas que faltan. Y algunas que... ¿Y tú las tienes todas? Me faltan tres. ¿Te faltan tres? Me faltan tres. Una se perdió en una inundación en Nueva York y en Santo Domingo. Lo que pasó fue que hay empresas que ya no existen. El disco no se hizo más y no aparece. Ay, María. Tú sabes que tienes tremendo party el miércoles 21. O sea, esto es mañana ya. O sea, mañana, mañana por la noche. En convenciones. En el centro de convenciones. Mira, el Junta de Víctor Roque. Uh. Henry Hierro. Así. Pablo Martínez y la Gran Manzana. Esa es la Gran Manzana. Josie Esteban Ringo. Josie Esteban. La Patrulla 15. La Patrulla 15. Barón López que anda por ahí. Nuestro amigo DJ. Y esto va a ser un palote donde la gente va a poder bailar. A recordar los 70 y los 80. Es que somos los que estamos aquí. Y aquellos que no estaban en aquella época, vayan a ver qué era lo que se hacía en ese tiempo. Cuando tú cantas, ¿qué es lo más que te piden? Hay una que siempre... No, no, no. A mí me piden muchas. ¿Y cuáles son? Tú dijiste que son 106. Son 106 producciones. Pues déjame darme mi coba también. Oye, pero hay unos amigos que te quieren demandar. ¿Y por qué? Porque es que tú les copiaste una canción. Primero yo soy una persona que se pongo... Mira los dos. ¿Te quieren? ¡Para atrás! ¡Para atrás! ¡Para atrás! ¡Para atrás! ¡Ahí! ¡Ahí! Aquí acaba de llegar Miki y Miguel y los mismos de ahorita. ¡Y los mismos de ahorita! Éxito total en el paletio. Lleno total. Tú lo sabes. Y aquí venimos con el chulimamea, mami. Chulimamea, mami. Chulimamea, mami. Chulimamea, mami. Perdóname, Raymond. Que me interrumpa. ¿Qué es lo que está pasando con usted? Es que quiero aprovechar que tienes un party mañana. Y quiero decirte, yo... ¿Y tú vas a tocar ahí? Frente al pueblo de Puerto Rico, quiero aclarar algo, Johnny. Tú sabes que en la Huácarataína... Allá en Santo Domingo. ...en Santo Domingo. Tú me vistes en tarima a mí y me robaste, me dicen chul, tú lo sabes. Espérate, espérate. ¡Este chul pa' aquí! ¡Este chul pa' allá! ¡Este chul pa' aquí! ¡Este chul pa' allá! Primero déjame decirte una cosa. Lo primero que necesito aclarar frente al pueblo de Puerto Rico, a Caracaina, es un lugar en Santo Domingo. Pero yo no recuerdo haberte visto nunca. ¡Oh! Esa canción que yo compuse cuando tú no eras ni piropo. ¡Oh! ¿Y qué me vas a decir? Que cuando estuve allá en Santo Domingo, en la discoteca OVNI, me viste en tarima cantando el patacón pisado. ¡Tú lo sabes! ¡Patacón pisado! ¡Patacón pisado! ¡Patacón pisado! ¡Patacón pisado! ¡Pisa! Oye, espérate. ¿Podemos hablar acá? No, no, debo aclararte. Porque no le voy a poner mucha atención a este. Ok. A este... ¡Mickey Miguel y los mismos de ahorita! ¡Los mismos de ahorita! ¿No le voy a poner atención? No, no, no. No le voy a prestar atención a Puerto Rico. Oye bien. ¿Patacón pisado? El patacón existía. Ajá. Y lo pisé yo. ¡Oh! ¡Mickey, Mickey, Mickey! Ok. Con esta la termino, Raymond. Con esta la termino. El mejor frente de merengue lo tiene Mickey Miguel y los mismos de ahorita. ¡Y los mismos de ahorita! Y tú me robaste el baile. Ahí ya en los altos de chabón. Muchachos. Un, dos. Un, dos, tres, cuatro. ¡Pisa! 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 Cuando yo empecé a hacer eso... ¡Ah! Nadie lo hacía. Oye, ellos no hacen eso. ¿Ats? 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 Pedimos cacao. Pero entonces, ¿tú nos permitirías un selfie para mi mamá que es fanática tuya? ¡Ah, Dios carajo! ¡Mira eso! Sí, perdón. Eso es todo lo que quieren. Eso es todo lo que quieren. Por favor, tú no puedes tomar las fotos. Te voy a decir algo. No por ti. Por tu mamá. ¡Johnny! Ok. Foto, foto de carátula de los ochenta. Gracias. Perdón, Johnny. Estamos caros, muchachos. Vamos a los que nos humillaron aquí. No, nos humillaron, ¿verdad? Nos humillaron. Bueno, recuerden, mañana tremendo party en el centro de convenciones. Me asusté. Remember 89. Remember party, ¿ok? Así que tienen que darse la vueltita por allá en el centro de convenciones. Boletos en Ticket Center, 7925000TCPR.com. Consigue los boletos que van a formarla demasiado. Gracias por visitarnos. Ay, tú sabes qué me pasa, rapidito. Ajá. La mayoría de la gente que va de antes a los parties, va a ver al viejito ese. Ya tú viste ahorita que la máquina, la carrocería es antigua, pero la máquina está igualita. ¿Ve qué? ¡Hijo, compadre! ¡Venga, The City! ¡Claro! ¡Claro que sí! ¡Claro que puedes venir para acá! Si en esta baja llevo lo que me dé la gana. Esto es casi mío aquí. Dale, tráelo para acá. Seguro. ¡Patrón! ¡Qué chévere! ¡Wey! ¿Cómo estás? ¿Qué tú estabas diciendo? ¡Qué bueno está! ¿Qué? ¡Qué bueno que está! ¡Qué bueno que usted está aquí bien! Sí. Y está bien, ¿verdad? Y te estaba escuchando. Déjame ver. Huele jico y todo. Sí. Y te estaba escuchando. ¡Qué bueno! Ajá. No, pero... Porque yo creo que lo que se hace aquí es lo que yo digo. Claro, jefe. Claro que sí. Aquí se hace lo que usted diga. Esta baja es suya. Haga lo que usted quiera aquí. Pues entonces yo pensando que está tan complaciente y usted tan obediente como empleada, ¿verdad? Ajá. Pues aquí le traigo... Tengo una idea nueva. Ok. Te quiero poner un uniforme. ¿Qué? Un uniforme. Pero... ¿Y qué tiene de malo éstasis? Esto es lo que dice Happy Hour. Happy Hour aquí. No, no, no. Pero yo creo que la idea es que tengo algo novedoso. Tú con... Yo vi a una persona, a una muchacha en un sitio que yo viajé con un uniforme. Te verás. Te estoy imaginando. Te lo voy a dejar aquí. Te pones este uniforme. Yo voy a la oficina. Estoy planificando una sorpresa. Pase a su oficina porque es suya. Con el uniformito, acuérdate. Con el uniforme. ¡Mua, bello, bello! ¡No! 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 ¡Me reúso, me reúso, me reúso a poner mi uniforme aquí! ¡No! ¡Ay, Dios mío! 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 ¡Chopas, ya! ¡Estuve toda la tarde tratando de subirme esto, nena! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Me quedé más helado ahí! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Es que de espalda tengo más fuerza! ¡Ay, nena! ¡Ay, Dios mío! ¡Mira cómo me está quedando ese arbolito y lo que le falta, porque le faltan luces, le faltan guindalejos. Y yo traje, mira, más luces del año pasado, porque ahí están más enredados que un Rubik's Cube, nena. ¡Ah, спасибо,博as, también! ¡Ay, Dios mío, vamos a darle la ayuda. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Jesus mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Bes, preventing! Me dijo que quiere que yo me ponga un uniforme. Ay, nena, pues qué bueno si tú siempre andas en unos harapos. ¿De qué hamper tú vistes? A la que te quites esos penis nos morimos aquí todos asfixiados. Mira, nena, no soy ridículo. Estoy on fire. Estás bien ridículo en lo que estás. Tú no sabes que los converse se ponen así apestosos y sucios, nena. Nada, la cosa es que mira el uniforme que quiere que yo me ponga. ¡Nena! Ya. Nena, si eso se ve brutal, póntelo, nena. De estar por ahí, póntelo. Que me lo ponga, nena. Claro que sí. Jamás tú me vas a ver a mí con eso. Jamás yo me rehúso. Me rehúso con ningún uniforme, mano. Oigo, ¿usted siempre me coge haciendo chistes? ¡Siempre! Oye, tiene un timing, un timing para entrar ahí en el punchline del chiste. Me encanta, el uniforme está bestial. Me lo voy a poner. Está bonito, ¿lo vieron? Hermoso, me encanta. Estoy llegando ahí. Me encanta ese uniforme. Seguro, me encantó el uniforme, más me encantas tú, nena. ¡Dios mío! Con un jefe así, con un jefe así, yo llegaría tempranito todos los días y yo no faltaría ni un día, nena. Mi jefe, nena, me van a botar. Bueno, 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 vamos, necesito tu ayuda. Compré, bueno, no compré, estos son unas luces del año pasado que hay que desenredar, necesito tu ayuda, nena. Espérate, que tú quieres que, tú quieres que te ayude. Ok, espérate. Es que están enredados y yo trato de... ¡Dame un break! ¡Déjame encontrar la punta, nene! La punta, la punta, déjame buscar la punta. Nena, es que tienes que coger un lado y el otro, tenemos que desenredar esto. ¡Dame un break! ¡Dame, dame, dame acá, dame acá, yo lo hago! Ok, muchachos, les tengo un cuento que me acaba de pasar. La gente está bien desconfiada en Puerto Rico, mira lo que me acaba de pasar. ¡Qué bajó! Que las cosas... Esta jeva, esta jeva mía, ¿verdad? Me da la llama del apartamento para que yo entre al apartamento y salga cuando quiera. ¿Sabes lo que hizo el novio de ella? Espérate, ¿el novio? El novio de ella, ¿sabes lo que hizo? Le cambió la cerradura a la puerta porque yo no pudiera entrar. ¡El novio! ¡El novio de mi Eva! O sea, como si yo me la fuera a robar. Yo no me la... Yo no me la iba a robar, yo me la iba a comer, se le voy a dejar ahí completita, entera. Encima de la cama, tú sabes. Para que tú veas, la gente está bien psycho. La gente está bien mal. ¡Ay, Sammy, por favor, o sea que no llegaste a entrar! No, no, yo entre ellos. Ya me había un pan amigo que cerrajeron, me abrió la cerradura y después yo le abrí el cabetero completo a ella. Pero mira, de verdad, tengo una crisis bien importante. Ok, ok, Sammy, Sammy, primero que nada, el arbolito y la tradición de los menes. Este año vamos a adornar más este arbolito, que ya yo empecé a adornarlo, pero necesita más luces y más adornos artesanales. Y yo traje unas luces... Lo sé, lo sé, hermano, si yo vine preparado. Traje unas luces que tenemos que desenredar del año pasado. Una crisis importante. No, tu crisis va a esperar y vamos a desenredar todas estas luces del año pasado. Siempre por la punta primero. Ok, pero, venga, ¿por qué no compramos luces nuevas? Yo me reniego a comprar luces nuevas. Hay que reciclarlas del año pasado porque después tú vas a comprar unas luces este año, unas luces del próximo año, otras luces del próximo año y ya. No, nada de esto. Y yo quiero estar en Navidad encendida para que lo sepas. ¿Qué? ¿Tú sabes lo que me pasó a mí? No, no, cuéntame. El jefe, mi jefe, el mío, quiere que yo... Te cae bien. ¿Te cae bien? Sí. ¿Quiere que yo me ponga un uniforme? ¿Qué hablo, Betty? Ya era hora, hermano. Ya era hora, de verdad. Es más, yo te voy a decir una cosa. Tú no solamente deberías darle vacación a esa ropa, tú la deberías retirarle y darle el seguro social y jubilarla. ¿Mi ropa? Sacarla de tu vida. Es más, esa ropa, tú vas al baño y ya sola atienda a los clientes aquí. No, mira, de verdad, tengo que decirle algo. Yo tengo una crisis bien importante. Yo necesito de verdad que me ayuden. No, no, yo necesito... Señor, yo no te pido que me des, solo ponme donde hay, se acaban y no las pruebo. Bueno, muchachos, mi lema de hoy es bien sencillo. Estoy como albolito de Navidad artificial. Loco que me saques de la caja para que me abran las ramitas. Mira, y hablando de Navidad, escribí una moraleja navideña. ¿La quieren escuchar? Claro que sí. Escúchense en esto. Está, está, en esta casa, ¿verdad? Está, 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 estaba preparando su albolito de Navidad. Pero empezó a meterle muchas cosas. Está hecho, que él lo puso repleto, repleto, repleto de un montón de cosas. Él puso postales, fotos, adorno aquí, adorno acá. ¿Y qué pasó? Cuando miró, todavía tenía una caja de bolas y una caja de lágrimas. Cogió, pam, 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 usó el botón a las bolas y metió las lágrimas. Y cuando vio el albolito, aquello no se podía ver porque estaba tan cargado. Es un albolito que se ve encargado, que se dice, ya está, tú, moch. ¿Qué hizo? Le sacó las lágrimas y ahí el albolito se vio bien. Moraleja. Si le meten las bolas, le saca las lágrimas. O sea, se ve muy cargado. Se ve muy cargado, ¿entiendes? O sea, no, 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 no. Miren. Quiero decirles algo. ¿Vieron esto que está aquí? ¿Vieron esto que está aquí? ¿Qué es eso? Carrucho. Ay, qué bueno. ¿Ustedes saben qué? ¿Soy alérgico al carrucho? Ay, Larín, Larín. Esto es una crisis. Larín, por favor, ¿cómo tú lo sabes? Óyeme, saqué a esta doñita a un chinchorro. Todo iba a brutal. El hombre, el que está tocando. Ahí yo fui. Pa, la doñita allí. Pam, pedí un vasito de carrucho. Se lo llevé. Pam, un mabicito. Se lo llevé. Óyeme, y antes de... Me cae el carrucho encima. Óyeme, me empiezo a hinchar. Me pongo hinchado. Así como que se me cerró esto aquí. Lento. Yo así, todo lento. Así, ah, 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 ah. Grave. Grave. Larín, Larín, Larín. O sea, que tú no llegaste a hacerle el... Lo hizo, lo hice, pero lento, porque estaba envenenado. Eso sí, la doñita, la doñita va a sumar porque yo estaba hinchado, ¿entiendes? O sea, que todo está grande, pero... Pero, mano, creo que soy alérgico al carrucho. Y aquí traje carrucho para hacer una prueba ahora mismo. Yo tirándolo encima. Si me meten ustedes, me salvan la vida, ¿entiendes? No, no, no podemos estar haciendo ese tipo de crisis aquí. Yo les dije que es tradición. El arbolito hay que decorarlo. Pero ya es hora y necesito, necesito desenredar todas estas luces del año pasado. Necesito tu ayuda y la necesito ya. Pero, Luiso, Luiso, no es mejor, en serio, no es mejor comprar una lucecita nueva. Yo me reniego a comprar luces nuevas. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Para estar todos los años a estar comprando una y comprando la otra? No, no. Vamos a ponerle muchas luces y van a ser de estas del año pasado. Ay, bien, ay, bien. Dame a caja, dale. Sí, mira esto, esto es del mismo. Agaja, agaja por un lado. Mira, esto es sencillo. Conviérteme en bono de Navidad. Para que el gobernador me quiera dar y la Junta de Control Fiscal se niegue. O te lo voy a poner más fácil aún. Conviérteme en alcalde puertorriqueño. Para yo escoger a Deo, ¿quién me va a sustituir? Para coger una pensión gigantesca que nunca pagué y para ponerme un sueldo más grande que el del presidente de los Estados Unidos. O más fácil, sencillito, conviérteme en piojo. Para caer en una cabeza que me saquen enseguida y me aplasten con las uñas. ¿Estás contento? ¿Estás contentito, ah? Sí, sí, porque tengo novia. ¡Oh! ¿Cómo es esto? Sí, el único problema es que está en Alemania, porque la conocí por internet. Mauricio. Mauricio, tú no tienes supo internet. Ese no es el punto. La cosa es que estoy enamorado. No, Mau, este... ¿Verdad? Como que es mala mía, porque yo me meto en esto, que no me importa, pero... ¿Te vas a grafiar con la computadora o qué? ¿Por qué no? Tiene un delay, ¿eh? Con la computadora. ¿Ustedes imagínate que ahí, entonces, con la computadora, la lengua se le extrocuta? ¡Estamos on fire! Permiso, Betty, acompáñame, porque esto no sale, este enredo. Este... Mau, hermano, ¿tú sabes qué? Porque yo no quisiera meterme en esto, porque... Pero tú sabes que yo soy experto en esta materia. Y tú sabes, yo no sé cómo decirte esto, pero tú sabes, amor de lejos, felices los tres, en mi caso los ocho. Eso es un cuerno seguro, hermano. A ti te pegaba un cuerno al lado, en la cara, en tu casa, viviendo ahí. Imagínate ella viviendo en Alemania. Mano, yo te odio tanto y tanto, que lo único que deseo es que te busques de enemigo a Rivera. Ah, no te pasaste con eso. No te pasaste. No le hagas caso a Sammy, no le hagas caso a mi Mauricio. Tírate del pecho. Yo tuve una doñita así a la distancia, ella estaba en Nueva York, estaba acá. Y nos fue súper bien, súper, súper, súper bien. Yo a veces conmigo venía para acá, le escondía el paseo y le decía, ¿A qué tú no sabes ella, tu pasajito? ¡Aquí está! Espérate, espérate, espérate. Betty, ¿tienes una computadora que me preste? No, 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 eso va a tener que esperar, eso va a tener que esperar. Espérate, 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 pero deja que le conteste. Tengo computadora, sí, tengo computadora. Te voy a decir una cosa. Ajá. Te la voy a prestar. Ok. Pero no quiero fresquería. Si yo veo una mujer en Nueva ahí, te la tumbo. Ay, bendito, si yo veo una mujer en Nueva, se me pone el disco duro. Mauricio, necesito ayuda que tienes que desamarrar todo esto porque yo, bueno, no las compré, las compré el año pasado. Pero porque no compran guinaldas nuevas. Les dije que me rehuso a comprar luces nuevas porque es una gastaera de dinero. Vamos a desenredar estas y las vamos a poner. ¡A la machacha, de verdad! Espera. Hola, muchachos, ¿adivinen qué les traje? Chupi, bájale. ¡Cockeys! Sí, como supieron. Pero estos cokeys son de Navidad. Mira, son motivos de Navidad. ¡Qué rico! Mira qué ricos los que traje. Mira qué brutales están. Este que tengo aquí, este es para Mauricio y es de Rudolf. ¿Y por qué Rudolf? Muchachos, este, ahora después se reparten lo que quieran, estos son para ustedes. Ustedes, tengo una, tengo una crisis. Yo tengo una crisis. No, 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 no. Pero yo tengo una crisis. Perdóname, perdóname. Yo tengo una crisis y los necesito a todos aquí. No, 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 perdóname, yo tengo una crisis, soy alerco, carucho. ¡Hello! Yo también tengo una crisis, la mía, hello, uniforme. Con el permiso, las crisis pueden esperar. Porque nuestra tradición de los men dice que vamos a tener que hacer el arbolito, decorarlo. Y este año yo les dije que trajeran unas decoraciones artesanales con unas cosas que los representaran a ustedes. ¿Qué trajeron? Bueno, yo hice mi asignación. Yo traje lo mío y lo tengo aquí. Les va a encantar. Mira. Mira, mira. ¡Wow! Mira, mira. ¡Está a mí! Espérate, espérate, que todavía no la he puesto. ¡Wow! ¡Una chiringa! Esto no es una chiringa, es un yistro. ¿Por qué estás poniendo un yistro en el arbolito? Pero tú dijiste que buscáramos algo que me representa, ¿verdad? Pues, ¿quién más me puede representar que un yistro? Mire, le puse una foto mía en el mismo centro del yistro. Ok, yo traje algo que me representa. Aquí está. Pero, ¿supí un batecito? Un batecito. ¿Qué más me representa a mí que un batecito? Yo represento los rompenolas y esto me representa. Así que mira, un batecito y lo guindamos aquí. Y ya está, ahí está, decorado, el batecito, ahí con el arbolito. Ahí está la niña presentada. ¿En serio un batecito en el árbol? ¡Claro! ¿Qué más? Ahora me toca a mí. Yo lo que traje, ustedes van a gritarle la emoción. No griten tan duro cuando se emocionan, ¿qué? Para que no pasemos sustos. Ok. Una foto de Linda. ¿Vieron cómo se emocionaron? Porque ella en la Navidad lo es todo para mí. Ay, Carlos, Carlos, pero ¿cómo vas a poner a Linda en el árbol? Esa es una foto del Grinch. Dale, dale, vamos, siglos, siglos. Mauricio, ven. Abo yo. ¿Qué traiste tú? Mauricio, ¿qué es eso? Esa es la primera citación para una vista de mi pensión. Bueno, Mauricio, ¿para qué tú quieres poner eso en el arbolito? Eso me representa. Ese fue el primer juez que me dijo que yo podía vivir con 500 puentes, con eso pagar agua, y casa, y no. Estoy bien, estoy relax. ¿Qué pasa? Yo no puedo creer que ustedes estén así de insensibles. Ustedes saben lo importante que es para mí la Navidad. Lo importante que es esta tradición. Para nosotros, ¿cómo pueden hacer esto? Luis, Luis, hay cosas importantes. O sea, ahora mismo yo me estoy jugando la vida aquí. Si yo soy alérgico al carrucho, yo perdí la razón de ser de mi vida, ¿entiendes? ¿Se alérgico al carrucho? Sí, 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 no. ¿Se entiende? Hay otras cosas importantes, otras crisis, ¿entiendes? Mi novia quiere que me vaya para Alemania con ella. Yo tengo una crisis peor. No, 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 papá. Yo tengo una crisis violenta, y es que para conquistar esta jeva, yo le dije que yo, tú sabes, tocaba en una tuna. Me dejé en tu oído, ¿sabes? Que toque una lata de tuna. Y como sea, ¿cómo te metes ahí? Bájala vos. Carlos. Mira, Carlos, este no es una lata de tuna, hermano. Es una tuna de las que cantan. Una tuna que canta, y ella va a venir hoy para acá para ver un ensayo de la tuna. Tuna que canta. Oh, ya entiendo, quedé atónito de perplejo. De verdad que se nota, que no saben lo que es una crisis de verdad, hermano. O sea, yo, Betty Lichus, me tengo que poner un uniforme, corillo. Oye, de que ustedes se enteren de mi crisis. Hello, dije que te... Ven. Querido dedo. No, pero acuérdense que estamos montando el arbolito, traigan la... ¿La luz? ¿La luz? Sí, 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 traigan la luz. Pero Carlos, ¿verdad? No, 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 pero tú no, porque como tú no tienes arbolito. A ver, la gente tiene arbolito. Sí, tú la puedes dejar. Claro, pero yo tengo las mías en la mano ya. ¿Me quedo con ellas o las suelto? No, vete con tu ilus, porque tú no eres de los men. Te prende y te apaga ya tú sola, te prende y te apaga, tú sola te prendes ahí y te apaga. Ok. Estamos listos. Vale. Ah, ya veo. Ya veo, ya veo, ya veo la crisis. Tienes un pelo que te está saliendo de la oreja. Déjame alártelo. Dale, una, dos y... ¡Ay, lo sé! No, 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 no. Lo sentí hasta allá abajo. Lo que tiene es... Qué largo ese pelo hasta donde llegó. Es una infección de oídos, una otitis media crónica. Ay, ¿qué es la patilla? Es una cerilla que tiene el... ¡Ay, qué! Carlos, tú te hiciste una pantalla. ¡Wow! Y Linda no lo sabe. ¡Oh! Y a ella no le gustan. ¡Oh! ¿Qué te dio a ti con eso ahora? Bueno, porque a mí me gustan las pantallas. Aunque ella no lo sepa, yo me hice las pantallas porque a mí me gustan las pantallas. Carlos, 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 hermano. Cuando Linda te ve ese rostro, tú vas a tener que buscar un rostro donde esconderte porque si no, ella seguramente te va a comer el... La otra oreja, ¿entiendes? ¡Sí! ¿Ustedes creen? ¡Sí! Sí, definitivo. Yo tuve un cóndor de verdad. Espérate, espérate, espérate. Mire, mire, muchachos. ¿Qué pasó? Acaba de llegar un texto. ¿Qué es la Jeva? La Jeva, que viene a ver el ensayo de la tuna. ¡Oye, Mac! Me dice que viene para acá, así que tenemos que... Ok, esto es código no. ¡Cógetelo! 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 ¡Estos son capas de tuna! Toma, 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 toma. Toma, toma, toma. Pero una pregunta. Ajá. Es una pregunta que tengo por acá. Ajá. Este, eh, eh... A mí no me ve. Una pregunta. Sí. Si yo tengo pantalla, ¿yo puedo pertenecer a la tuna? Sí, sí, tú puedes pertenecer a la tuna. Es que muchas veces no dejan los que tienen pantalla pertenecer a la tuna. No, pero, 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 puedes. Porque hay gente que tiene tatuaje y no los dejan pertenecer a la tuna. Pero puedes, puedes, puedes pertenecer a la tuna. Pero uno puede estar... ¡Puedes pertenecer a la tuna! ¡Puedes estar! ¡Puedes estar en la tuna que tengo! Ya, sí. Ok. Como, como, como de lado. Ok. Ahora lo que necesitamos es ensayar. Es así. Ensayar una canción y necesitamos un cantante. Alguien que cante. Alguien que cante. Ya, yo no, eso me tomo eso. Hermano, el dueño, yo no lo había visto hace tiempo. ¿Cómo estás, hermanito? Mira, lo que pasa es que yo le di a una jeva, amiga mía, que yo pertenecía a una tuna y ella viene a ver el ensayo y... ¿Por casualidad tú cantas algo? Bueno, con los chamaquitos de la escuela. Yo recuerdo que yo hice una cosa, pero nada grande. Pues, ¿sabes qué, hermano? Esta es tu gran oportunidad. ¿Sabe de hoy? ¿Sabe Dios? Si hoy empiezas a cantar y de repente en el futuro te ganas tu grami. ¿Tú me vas a dejar cantar? ¿A mí? ¡Sí! ¿Y yo qué canto? ¿Y qué canto? ¿Y qué canto? ¡Dale! ¡Dale siempre! Yo soñaba con eso. ¡Dale, dale, papá! Mira. ¡Dame, dame, dame! Ponte esto. ¡Así, sí! ¡Así! Exacto, así. Es como de lado. Y entonces, cuando llegue... Pues entonces, ok, tú crees que puedes hacerlo, ¿verdad? No, no, yo voy a tratar ello. ¡Cuidado! ¡Disimulen! 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 ¡Dómate la tuna! ¡Disimulen! ¡Disimulen! ¡Dómate la tuna! ¡Disimulen! ¡No es la tuna que se come! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Mi amor! ¡Mi amor! Como te dije, pues vine a ver tu tuna, que yo espero... Yo espero que no sea para impresionarme y que no sea una mentira, porque sabes que no me gustan las mentiras. Mi amor, yo soy sincero del 1 al 9, tú lo sabes. Mira, mi vida, precisamente tú no... Yo no lo puedo creer. Qué casualidad, porque estábamos ensayando. De verdad. Ahora mismo, sí. Sí. ¿No estamos ensayándola? ¡Sí! 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 Estábamos ensayando con la tuna, estábamos ensayando un número ahora! Sí. Pues lo quiero escuchar. ¡Ay! ¡Ay, qué chiquita! ¡Claro! ¡Ay, qué linda es! Eso, dile! Este cuento, ok, pues vamos a... Sí, la que estamos ensayando. Vamos a tocar la que estábamos ensayando. La que estábamos ensayando. Ok. Y dice, uno, un, dos, tres, con el... ¡Galileo, galileo, 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 galileo! ¡Mamá mía, mamá! Mi amor, disculpa, lo que pasa es que estábamos ensayando un medley. No han ensayado mucho. Sí, no, no, no. Es que cada uno tiene un solo en el diferente medley. Y todo el mundo lo que hizo fue practicar el solo. Pero ahora vamos a ensayar la canción que estaba cantando nuestro cantante principal. ¡Sí! Y entonces, este, él va a cantar la canción que estábamos practicando. Y nosotros, pues, lo vamos a seguir. Ah, perfecto. Pero estábamos ensayando bien bonito. Así que, este... Padre San Antonio, mi débuto eres. Padre San Antonio, mi débuto eres. Llévame a la gloria mañana a las nueve. Llévame a la gloria mañana a las nueve. Mañana a las nueve, que no hay que no dure, que con el espacio caminan las nubes. Pero no hay que no dure, que con el espacio caminan las nubes. ¡Bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo! ¡Guau, guau, guau! ¡Guau! 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 ¡Azómate! 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 ¡Sí, juhu! ¡Qué muy bien! ¡Muchas chuchas se botaron! ¡Se botaron! ¡Son dos mejores! ¡Muy buena! ¡Muy buena! ¡Muy buena! ¡Este pobre lechón! ¡Que murió de repente! ¡Un salvo en la frente! ¡Y otro que me abrazó! ¡No me salió! ¡No me salió! ¡Se callan! ¡Se callan ahora mismo! ¡Mamá mía! ¡Mamá mía! ¡Galila! ¡Galila! ¿Se puede saber qué te pasa a ti? ¡Estás practicando la tuna! ¡Estás practicando la tuna! ¡Estás practicando la tuna! ¡Fende Jiménez! ¿Por qué no te volteas? ¿Qué tú tienes ahí? ¿Dónde? Me volteé. ¡Carlos! Quédate quieto. ¿Qué es eso? Carlos, tú tienes un rotito. Hay un roto en la oreja de Carlos. Hay un roto en la oreja de Carlos. Hay un roto... ¡Se pueden callar ya! ¡Chicos maduren! ¡Maduren! ¡Ya es la segunda vez! Hay un roto en la espalda de la linda de Carlitos del roto. ¿Vas a hacer qué? Estás buscando que te viene la caja de Matomas, ¿oíste? ¿Ya? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Bueno, un roto nada más. No, hay más, hay más. Hay más. Carlos, estoy hablando de la oreja. Ah, sí, porque para poder escuchar. Yo escucho ahí, está roto, está el túnel, está el tímpano. No te hagas el tonto conmigo. Estoy hablando de la oreja y te voy a preguntar. ¿Eso que tú tienes ahí es una pantalla? Por esa pantalla fue que yo me enchulé de esa pantalla. Esa es la pantalla que me tiene loco a mí. Es 3D, es 3D. Cállate la boca que estás bien lucidito como chayote. Y yo no estoy relajando, no seas lucidito. Te vuelvo a preguntar. Eso que tú tienes... Carlos Fendejimérez, ¿qué yo te he dicho a ti de las pantallas? Linda, coni, 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 listen, listen, listen. Pero, 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 linda, pero es que a mí me gustan. No sé, no se le ve mal. Yo te pregunté a ti. Por presentado, por presentado. Qué bueno que me hace por presentado. Exacto, qué bueno que lo dice, por presentado. Porque yo en ningún momento te he preguntado a ti. Esto es entre mi marido y yo. Los demás son los demás, ¿ok? Que yo te dije a ti de las pantallas. Tú me dijiste una vez que las pantallas no te gustaban. Pero a mí me gustan. Y Larry dijo que a mí se me ve bien. ¿Qué? ¡Es mi cariño, mi madre! ¡Es, es, es, comadre! ¡No! ¡Comadre! ¡No me he entendido! Lo que sucede, comadre, es que, es que, como sabes, todos los años es tradición de los men. Estamos reunidos aquí para, para, para decorar el árbol. Y, y este año, mira, mira, teníamos unas artesanías y cosas que íbamos a hacer para lo que representaba, lo que representa la Navidad para nosotros. Ajá, ajá, ajá. Y mira lo que, mira lo que puso Carlos, una foto de Grisito, una foto tuya, una foto tuya. Carlos. Ay, mira, ya, ya, van a estar cantando una canción cada vez que yo digo algo. Ya, madurez. Carlos, ¿de verdad tú pusiste esa foto que yo? ¡Ay, qué lindo! La tengo enchulada. Y se le ve bien, oye, que está bien, gracias. ¿Yo estoy hablando contigo? Otra vez, por presentar, por presentar. No sé qué pasa, exactamente, yo no te he preguntado nada. Tú y yo nos vamos a hablar de la pantallita después, ¿ok? Nos vamos a hablar después. Permiso, ¿tú crees que yo pueda decir algo? No, pero esta no es tu barra. Tú no eres el dueño. Pues asume responsabilidad, agarra la palabra y habla ya. Es que yo quería aprovechar este momento que estamos todos juntos y que se va a celebrar la acción de gracias. Y ya que ustedes son mis clientes más fieles, bueno, los únicos, a ver si yo quería hacer una cena de Navidad y que ustedes la puedan compartir conmigo y con todos los que están aquí. No, pero... No, pero... No llores. Ay, Mauricio, ¿qué sucede? Es por el pavo. No, es que me recuerda a mi ex. Ay, sí, es por todo por el pavo. No, porque ella ha encantado el relleno. Mira, podemos olvidar eso y ya que quiero hacer eso, le pido al más elocuente del grupo. Carlos, ¿tú podrías dirigirte y hacer como una oración o algo que quieras, unas palabras? A nombre de todos los men, gracias por el apoyo, que Dios les dé mucha, mucha salud y bendiga a todos los hogares puertorriqueños. Excuse me, darling, I have a message for you. Yo! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Mauricio? ¿Te dejó? No! ¿Te pegó a cuernos con alguien? No! Eso está bueno, don Enes. Sí, me está invitando para irme un mes y pasar las navidades por allá. ¡Wow! Y pasar las bebidas y pasar hasta el Día de Reyes con todo pago. ¡Wow! ¿Y qué pasó? ¿Cuál es el problema? Que no tengo pasaporte. ¡Wow! ¡Sí, por qué! De estreno lleno de la barra de Men and the City, parte de la familia de Raymo y sus amigos, él es Víctor Manuel. Bueno, el hombre de los premios. ¡Qué bueno, hermano! Gracias a papá Dios, gracias a papá Dios, una bendición. Y seguimos por ahí. Estamos súper contentos y agradecidos con el público. Estamos celebrando obviamente 25 años de carrera y llega en un momento muy especial porque yo me preguntaba al comienzo de mi carrera, ¿qué va a pasar cuando tenga 25 años de carrera? Exacto. Pues llegó de momento todas estas cosas maravillosas y pasándolas súper bien. Qué bien, de verdad que te felicitamos, eres toda parte de la familia de nosotros. Yo tengo propiedad de aquí. Bueno, eres el dueño desde la primera vez que hicimos Men and the City, que dijimos hay que buscar al dueño. Víctor se... Sí, aunque Linda no me deja hablar, pero... Es que no deja hablar a nada, pero eso es así. A diferencia de otras navidades, esta navidad va a ser espectacular. Bueno, ya la arrancamos hace rato. Sí. Antes esperamos, después del Día de Acción de Gracia, dos días antes, pero ya arrancó porque el año pasado como que pasó desapercibida por lo que pasamos con los huracanes. Y ahora viene con... Pero no entiendo, me quedé Puyo. Me quedé Puyo. Pero ¿cómo te va a quedar el Puyo si ahora es que está la navidad? No, no, exactamente. La canción, obviamente nosotros, la canción que más nos ha identificado nosotros los puertorriqueños a través de los tiempos, son cuando tomamos las cosas que nos suceden como puertorriqueños y le hacemos jocosa. O sea, el año pasado todo el mundo sabe que prácticamente no tuvimos navidad. Pues yo me estoy refiriendo a esa navidad que como el año pasado me quedé Puyo, esta navidad la voy a empezar bien temprano, para randir bien temprano, y entonces lo que voy a hacer es que invité a todos mis amigos urbanos, pero no invitan ni a los salseros ni a los merequeros porque son unos cacheteros todos. Ah, pero tú estás... bueno. No, nada, está bien. Sí, no, pero por eso... Tú sabrás, tú sabrás. Porque yo los conozco, yo los conozco. Porque tú los conoces bien de cerca. Exacto, entonces pues tiene todos esos complementos, aparte de que empieza con un estilo parranda, parranda, estilo trulla, con el Cuatro Navideños, y de verdad que es una canción que le va a alegrar el ánimo a todo el mundo porque nosotros necesitamos reírnos y pasarla bien esta navidad. De verdad que sí. A ti te gusta mucho llevarla a la comedia o canciones o cosas cuando toca siempre... Aprovecharnos un poco de nuestro humor. Nosotros los puertorriqueños tenemos un humor increíble y todas estas situaciones difíciles las convertimos en cosas súper alegres y súper jocosas y yo sé que todo el mundo sabe que el año pasado se quedó Puyú y yo estoy saboreando la navidad aproximadamente ya desde Halloween. Yo la estoy saboreando con las medias que tengo puestas. Se ha hecho... Mira, mira. Son de pasteles. Mira. Las usas medias de pasteles. Mira, mira, esta dice... Esta dice con o sin ketchup. O sea, que ya yo me estoy saboreando la navidad. No, ya desde ya. Y nos te enseñó los calzoncillos. No, no, no está bien. Tranquilo, tranquilo. Es otro tipo de... Otro tipo de mensaje. Sí, otro tipo de mensaje. Bueno, ya. Vamos a dejarlo ahí. Tiene que ver con lechón y esas cosas. Ya, exacto. Pero no es que orito ni es la carne. Mira, este... Sí, sí. Un embutido, un embutido. No, pero vamos a dejar esto así. ¿Hay guiso en la navidad? ¿Se está trabajando en la navidad? Sí, siempre... Siempre yo que... Las fiestas. Hay fiestas. Tengo la oportunidad de hablar con muchos compañeros. Y esta navidad comenzamos a trabajar mucho más temprano. En nuestro caso a veces trabajamos mucho más fuera. Yo paso la navidad casi todo el tiempo viajando. ¿Y despides el año trabajando? Llego el día de despedida de año. Llegas el día de despedida de año. Aterrizo de Colombia. Aquí creo que el vuelo llega como a las 6 de la tarde, creo. Está bien, estás a tiempo. Y mañana me voy en la mañana y llego a comer pavo a las 5 de la tarde del jueves. ¿Y te vas al otro día a Black Friday o...? No, la paso aquí. Voy a estar un ratito aquí con la familia. Pues yo mañana voy a día a día aquí en Telemundo y después vuelvo. Como pavo en casa y vuelvo para el canal otra vez. Sí, así estoy. Bueno, estoy aquí desde las 11 de la mañana y me he pasado así. ¿Todo el tiempo? Sí, con esa cuestión. Y voy a... No, quiero variar y voy a despedir al año aquí también en Telemundo. Quiero variar. Hacer algo diferente. Hacer algo diferente. Pero yo te quiero escuchar. ¿Qué nos vas a...? No tienes que cantar porque Johnny la montó. ¿Qué tú quieres...? Vamos a hacer el tema, me quedé puyú. Dale, dale. Yo quiero escucharlo. Vamos a hacer me quedo puyú. Todo el mundo tiene que hacer el coro conmigo. ¿Cómo dice el coro? Dice, el año pasado yo no parrandía y me quedé puyú. Por los huracanes en Puerto Rico no había luz. Esta Navidad empezaré temprano y es lo que digo. Me iré de parranda y voy a invitar a todos mis amigos. Yo... Ok. Podemos hacer mis amigos para ayudarte, para ayudarte a lo que no la aprendemos. Mis amigos. ¿Sabes que tú sales de la canción? Te menciono la canción. ¿En verdad? Sí. Ah, pues yo quiero escucharla. Pues vamos a una pausa, lo que nos preparamos mentalmente para escucharla con nuestro gran amigo Víctor. A ver si te lo sabe. Yo los relleno. ¿Qué es su segmento? ¿Qué? El experto. Ajá. Yo los relleno. Ese no es. Yo los relleno. Ese no es. Te los relleno de. Te los relleno de. Es bien distinto. Es lo mismo. No. Yo los relleno de. Yo los relleno de. Yo los relleno de. ¿De qué? ¿De qué? Bueno, yo los he rellenado con vianda. Con vianda. Con vianda. Busquen los comens de la gente. Vianda, carne molida. Lo que ustedes consiguen, uno de los comens de la gente con el hashtag. El veinticinco, veintiséis y veintisiete de enero. Megan de Siria está en Ponce. Y el día veintiséis se abrió una segunda función a las cuatro de la tarde. Así que entren rapidito y chequen los boletos y después nos digan, diantra, no encontré boletos. Es nueva, una segunda función. ¿Qué qué? Doble función. ¿Que ya está vendida? No, la de por la noche. Ah, la de por la noche está vendida. Así que verifiquen la función de las cuatro de la tarde, el veintiséis. Vámonos con Raymond. Nos vamos con Raymond. Pues Raymond, mirad. Agarra eso ahí. Bueno, vamos allá. Estamos listos con Jay y sus rayos aquí. Sí, vamos justo cuando acaba Raymond y sus amigos. Empezamos nosotros. Primero que todo, tenemos un caso bien espeluznante. Esta joven madre va al hospital. Tiene su bebé. Lo amamanta. De repente se complicó la situación del parto justo después. Y el esposo la lleva. Le dan unos medicamentos. De repente ya empieza a echarse el agua por encima de todo lo que te hubiera alrededor. Porque se sentía que estaba quemándose. Le pidieron un cardiólogo y murió. No llegó nunca la gente que suponía que la atendiera. El esposo está desesperado porque no le quieren hacer, en ciencias forenses, una autopsia. Para saber de qué murió su esposa. Él esta noche está con nosotros porque nosotros hicimos todas las gestiones para ver si se podía hacer una autopsia pendiente. Vamos con los detalles adicionales de este asunto. De qué murió mi esposa. O sea, acabando de tener un bebé. Primero. Segundo. El gobernador anunció que va a bajar la luz. Todo el mundo estaba contento por eso, ¿verdad? Y va a bajar la luz. Wow, brutal. ¿Cuánta gente cree que se va a bajar la luz? Todo el mundo, ¿verdad? Que se va a bajar la luz. Todo el mundo. Que se va a bajar la luz. Caramba, hay un truco. Cuando vean el informe que tenemos, un informe interno que nos filtraron de energía eléctrica. Porque, ¿por qué nos mienten? O sea, ¿por qué no fue que nos van a bajar la luz? Pendiente. Tienen que ver esto porque, de nuevo, hay un truco y hay un problema de sobrefacturación. Te están cobrando de más. Y por eso, pues, la solución es decirte, te bajé la luz en bus. Te estoy volviendo acá en tu chavo. Pendiente para que vean el informe porque hay unos detallitos que no querían que salieran. Además, el alcalde de San Lorenzo, perdón, recuerdan la investigación de los helicópteros, ¿verdad? Pues la investigación de los helicópteros, hoy, confirmado, los federales llegaron a Puerto Rico para hacer las gestiones de investigación. Pero hay unos detalles adicionales que no hemos dicho y creo que esta noche ustedes van a estar bien interesados en Fortaleza. Señor Gobernador, te tengo un mensaje al final del programa para que lo veas. Adelante. Bueno, vamos a pasar inmediatamente con Jorge.